¿Qué es lo que pasa? Espera, espera, espera Ahí está Ya? Sí, sí Vamos a ver cómo Están empezando a desatar A los chicos trabajadores, cómo están Ajá Juan ¿Cómo está usted yendo? ¿Ah? Ya, ya Ya quitaron una parte ¿Ah? Sí ¿Ah? Yo me quedé con que está grabando la Kenny Agarra Vente para acá Ya es la mejor Un soldado Sí Le ponen ahí la camarona para la Kenny, ¿no? Sí, me va a dar Ajá La Kenny Ajá Hey, Kelly, pero no hables mucho No Menino, guatreco Mira dónde quedó Vamos a ver a Dago aquí Dago, ¿cómo te sentís ahí arriba? Con miedo Esta pared va Vamos a ir a caer, pero bueno Isa, no se vaya, no vaya a salir volando Mira la cara que quiere volar también, dice Trajeme el teléfono Vamos a, vamos a... Vamos a hacer unas tomas aquí arriba de la casa Tomas aéreas Espérame Aú Ja Bueno, así que aquí nos encontramos ya, miren, pues Allí pueden ver ya la princesa de la tía, ya con su sombrerito De rosas Ja, 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 tía Ahí está Ya En la... Ahí déjale, ahí estamos ya en la desarmada de la casa, pues Gracias a nuestro buen amigo Rigoberto Por hacer posible que Hoy se le cambie el techo Pues podemos observar cómo estaba el techo, miren, de... De dañado ya Ahí donde está la nena, pues podemos ver que ya el techo totalmente inservible Ahí anda la tía, pues Con un poquito de riesgo por... Por las cuestiones Cuidado ahí, puto Uy, vamos a ver que aquí están los... Se ha tratado de subir los más delgados porque si no, pues... Los más desnutridos Los más desnutridos ahorita, ahí ve Ja, ja, ja Los más desnutridos que había aquí Sólo agarraba yo las piedras Sí Vaya, voy a hacerte una toma ahí que de arriba Donde estamos Y tratar de ver que hay que enfocar todo el techo Ahí, dale, cielo, dale Psss Ja, ja, ja Ahí, ahí la va de esto abajo Uy Uy, los patitos que están parados Ja, ja, ja Ja, ja, ja Que es, joder Que es, joder Que no te mangre, pues Que no te mangre, porque sí Ah, esa es buena Si no, nada Hey, mira de esto ¡Hay! El kubo, jacále, ahora El kubo ¿Quieres más rápido no vas? ¡Cállate con la lista! ¡Ja, ja, ja! Yo no siempre hay que ir con la picardía adelante viejo Nos hemos aprendido a ir y nadar Allá va la chumpa ¿Qué pasó ahorita? ¿Quién iba? Con el Chepe Tunca Mira a Beto Juan, Juan, Juan Enseñale a Beto como se hace Mira este Beto ¿Está quebrado? Beto ahí está quebrado ¡Uy! ¡Me caigo! ¿Todo lo debajo? Todo lo debajo está podrido ¡Gracias! 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 Ahí ya está Si me paro yo se quiera ¡Qué paja! ¡Pare si es el centro! ¡Baja! ¡Gracias! ¡Esa madera es loca! ¡Gracias! Por ahí se va a bajar Ahí se va a bajar Ahí adentro Está dolido Una chuchita empullada y de que podemos ¡Gracias! Así dale, dale ¡Gracias! Ahí abajo pegale con la mano ¡Gracias! ¿Quién me agarra la cámara? ¡De mierda! ¡Uh! ¡Caraj! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que ni garanto es! ¡Pásele la cámara! ¡Gracias! ¡Pásela! ¡Así vamos pasándolo! ¡Pásela! 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 ¡Esperate! ¡Pásela! ¡Pásela nena! ¡Pásela! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta volando de estar aquí! ¡Es solito! ¡A ver! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete esto para que la pase! ¡Qué carajo! ¡Ay Dago, te agarre! Lo más que estoy grabando, voy a tomar fotos para nuestro amigo Rigoberto, porque hoy voy a tener las fotos mucho más antes que el video. ¿Que el video? Ya estamos viendo que ya estamos terminando. De un lado. De quitar el techo de la casa. ¡Listo! Hay que quitar todas las láminas quizás primero. Ya que estamos aquí, vamos a buscar una de todas las aranjas. Pero como ya van a poner, bueno hay lente. Con esta mira el lecho. Hielo, andas con energía? Hielo. Hielo. Aquí estamos viendo que ya estamos. Sí, hasta esto. Estoy viendo las caras. Cuando salga así cerquita de la vía, ve lo que está bien. Y mira, a veces están bien podridos, ve. ¿Algo en ese? Por Dios. Eso está como una menuda. Y aquí es el que estaba parado, Roberto. ¿Cuál era? Sí. Sí. Ya me dijiste que me había cantado ahí. Me había cantado tomando fotos. Pero sí con la evidencia para nuestro buen amigo, Rigoberto. Y que él pues hace posible la bendición y nosotros pues... Sí, gracias a él. Nos tenemos buenas para poder. Usted fue una foto con la muchacha también. ¡Ah! Esperate que voy a ganar la mano de la derecha. Ahí está. ¿Usted ha pasado? ¿Dunia? ¿Dunia? Si quieres, mejor quítate. Vení a ver. Así. Te hace una toma adentro de la... Para que puedan verlo. De ahí arriba, de abajo. Cuidado. Vamos a ver la parte de adentro como está quedando. Aquí estamos en la parte de adentro. Aquí estamos viendo como está quedando. Aquí estamos viendo como está quedando. Me parece que me quedo para la verga. ¡Eh! ¡Ay, ay! Me voy de aquí porque... ¿Ah? Agarren los palos de la perla por allá. ¿Tienes cuidado? ¿Tienes clavo? Yo voy a agarrar los palos. ¿A dónde los pongo? ¿A dónde los pongo? Ahí están las chicas ayudando también. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias al amigo... ¿A quién, Drago? A Rigoberto. Gracias a Rigoberto. Bendiciones para él. Que Dios lo bendiga. Por hacer estas obras. ¿Qué? 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 Mira que cuando uno se da cuenta cuando... Bueno, venimos y vemos la casa así nomás, pero cuando ya uno se da cuenta y quita toda la lámina y ve todo el sistema de la madera que está... Sí. Dice cómo es que se logra sostener. La verdad... Dios es poderoso. Sí. Uy, cuidado. Por Dios. Descabezados los... Es Dios el que hace todo eso. Sí. Porque estaban quebrados todos los... Yo por eso no me subí porque no se vuelve. Ay Dios, vos no botás la casa. Me gusta Isla. Me gusta Isla. Aquí ya estamos viendo que una parte ya la desarmaron ya. Está en otro costado totalmente. Ajá. Ahí va. Agárralo. Bueno, él es parte... Mira, él es uno de los... El que va a hacerlo es la estructura metálica. Entonces, como yo le estaba explicando ahí a nuestros amigos, para que él también ponga su granito de arena. Ajá. No cobrando lo que él cobre en un trabajo, sino que está haciendo la aportación también, verdad. Ajá. Así que con él hicimos un presupuesto para que el presupuesto que Rigoberto había enviado nos alcanzara, verdad. Ajá. El querer es voluntad y pueden hacerse grandes cosas. Las cosas más grandes se hacen con humildad y transparencia. Así es. No importa las cantidades, importa la voluntad. La voluntad. La voluntad. Sí. Así que yo agradezco a todos los que ponen la confianza en mi persona, con el canal, para poder llevar estas ayudas. Aclaro, no es obtener ninguna fama, porque muchos dicen, ah, no, que la fama... Ajá. Aquí la fama de nosotros es... Ayudar. Y si eso, o nos llaman locos, pues estamos locos. Sí. Pero voluntarios, locos, voluntarios. Ajá. Hoy vamos a sudar. Bueno, de hecho ya estamos sudando, estamos aquí. No importa hoy este día. Más rato. Sal de ganas. Así que ahí estamos viendo. Con todo y una rocilla. Yo creo que en otro video vamos a estar viendo lo que es la otra parte de la casa. Sí, claro. Cuando ya desarmemos el otro lado. Así que bendiciones, amigos. Se cuidan. Y seguimos con estas imágenes fechas. Ajá.